Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de lunes. Se acabó el béisbol de los niños ese, que ni le pegan a la pavanica, ni lloran. Acabó el tenis también, y otros también que le pegan, no lloran. Así es que a partir de ahora, nadie nos detiene ahora o nunca. No nos vuelven, iba a decir, no nos vuelven a quitar del aire. Eventos no nos volverán a quitar del aire. El goleador Hércules Gómez, ¿cómo te fue? Fin de semana, felicidades a Gigi, tu hija que celebró su cumpleaños. No nos invitaste, qué gacho. Te invité, no te presentaste, es otra cosa. Hablando de no presentarme, voy a tomarme 20 segundos personales. A ver, quiero felicitar, 20 segundos, quiero felicitar a mi equipo de fútbol de los domingos, el LA Galaxy de Sherman Oaks, así nos llamamos, LA Galaxy de Sherman Oaks, que ganamos el título de la categoría 30 y mayores en penales. Por fin el Galaxy ganó un título este año, por fin el Galaxy ganó un título, gracias a nosotros. Un par de observaciones, tú eres de LA FC, no del Galaxy. Yo soy de Los Ángeles, yo del equipo que le vaya bien, ahí me subo ese bandwagon. Bajo lo que yo sabía de ti y tu fútbol, te retiraste después de la Copa Oro. Bueno, no me volví a presentar que es distinto a retirarme, porque mi equipo no volvió a perder un partido. Y no quería ser yo la mufa. Así es que quiero felicitar al Galaxy de Sherman Oaks, campeones de la categoría 30 y mayores en penales. Es muy dramático, pero si el tiempo lo permite, por cierto, iríamos con John Sutleff hasta Medlife Stadium. Están en este momento en una alerta de tormenta, entonces no queremos arriesgar la panza de John Sutleff a que le caiga un rayo. Para todos aquellos que, y que me parta un rayo, no, no queremos que ese sea el caso de John Sutleff, no lo creemos. Pero hablemos de la selección mexicana de fútbol. Para empezar, México empató 2 a 2 contra Australia, en lo que no fue un mal partido de México, la verdad. No fue un mal partido de la selección mexicana de fútbol, pero hay conclusiones que podemos sacar. Una de ellas fue la presentación del Chino Huerta en sustitución de Alexis Vega. Vamos a ver qué tiene que decir el técnico titular del tri, el Jimmy Lozano. Es alguien que tiene que cuidarse mucho, físicamente sobre todo por el tema de las lesiones que ha sufrido en su corta carrera. Pero me gusta, digo, y en este caso para mí Alexis, digo, es un gran jugador, va a estar mejor de lo que está ahora, pero bueno, tiene los argumentos, la calidad y sobre todo la ambición para poder competir al más alto nivel. Creo que el mensaje a Alexis Vega por parte del Jimmy Lozano, no sé si es muy claro, pero existe. Lunes extremos en Ahora o Nunca, en este momento tiene más méritos César Huerta para ser seleccionado o hasta titular que Alexis Vega. Sí, pero no es tan extremo, Mau. Eso es, o sea, no te parece que sea una exageración eso que estoy diciendo. No, Alexis Vega va a cumplir 26 años en un par de meses. Alexis Vega, desde el Mundial se ha jugado 14 partidos de la selección mayor. De esos 14, desde esos 14, Alexis Vega ha jugado en dos de ellos, dos de ellos. ¿Qué ha hecho Alexis Vega con la selección mayor para decir, ¿sabes qué? Tiene que estar, tiene que jugar. ¿Qué es el momento de Alexis Vega con la selección mayor? De hecho, creo que son más las veces que podemos decir, híjole, qué mal partido de Alexis Vega o no se vio el Alexis Vega que estábamos esperando. Oye, qué bien, gracias a Alexis Vega, México hizo tal. Y todavía en contra de eso, le pesa que en el momento en el que entró a jugar el Chino Huerta, no le digan el Salah mexicano, por favor. No le gusta que digan el Salah mexicano. Ese sí no se lo puse yo, a diferencia del Beckenbauer de Tlalepantla, que tampoco le gusta que le digan el Beckenbauer de Tlalepantla. Pero juega, es que juega en contra. O sea, César Huerta en Puma está jugando muy bien. Sí. Y entra con la selección mexicana y sí, el australiano se equivoca, deja botar la pelota. El cuate llega y la pone y empata. Un golazo. Empata el partido. Pero yo voy a seguir defendiendo a Alexis Vega. ¿A caray por? Porque yo creo que en la selección tienen que jugar los mejores. Entonces. Alexis Vega es mejor jugador que César Huerta. Ah, perdóname, pero. Si eso no es. No, no lo es. ¿No te parece que es mejor jugador Alexis Vega que César Huerta? No, porque ser mejor jugador, hoy en día, y lo dijo Jimmy Lozano, Bueno, César Huerta es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. No lo dijo de Alexis Vega. Está bien, está bien. ¿Entonces? No, no, pero. ¿Entonces? El fútbol mexicano no puede vivir de este momento. El fútbol mexicano no puede vivir de este momento. Yo no digo que no sea seleccionado. Alexis Vega no puede vivir de esos momentos. No, 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 a ver. Yo creo que el potencial de Alexis Vega es muy superior al del Chino Huerta. ¿Cuál potencial, Mau? El mejor fútbol de Alexis Vega es claramente mejor que el fútbol del Chino Huerta. ¿Lo rodea? Escucha. Antuna con la selección le da vueltas. Juegan en lugares opuestos. Juegan en, o sea, no compiten ellos por un puesto. Por donde quieras. No compiten por un puesto. Por donde quieras. No se puede comparar. No se puede comparar porque lo que ha hecho Antuna con la selección no se puede comparar. A ver, a ver, pero bajémosle dos rayitas al desmadre de Antuna, por favor. Antuna es un jugador que toma la pelotita y hace un quiere para un lado, hace el quiere para el otro, y 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 se equivoca en el centro. eso es Uriel Antuna eso es Uriel Antuna Uriel Antuna Alexis Vega en este momento pasa por un mal momento, eso es real le costó trabajo regresar varios meses pero eso no quiere decir que tiremos la toalla con Alexis Vega, al revés hay que fomentarle las oportunidades pero es un gran jugador César Huerta tiene 22 yo no estoy diciendo que César Huerta no sea seleccionado lo acabas de decir yo no estoy diciendo eso César Huerta o Alexis Vega yo por eso contesté que Alexis Vega eso no quiere decir que César Huerta en este rol de cambio 10, 15 minutos 25 minutos que jugó el partido pasado te puede cambiar César Huerta no puede ser titular de la selección mexicana de fútbol y Alexis Vega creo que ayuda más un jugador como Alexis Vega que César Huerta no llega a la cancha tu tocayo Mauricio y May sí vino en este programa en otras plataformas en este canal gran reportero uno de los mejores número uno ok el mejor número uno híjole y David no no es distinto dije el mejor reportero tienes razón otros comentaristas en varios programas que le dijeron la selección mexicana ajá que no daba para más de 30 minutos en los entrenamientos porque se venía recuperando de una lesión si alguien no puede estar dentro de la cancha ¿de qué te sirve? porque se está recuperando es lo que te estoy explicando ¿cuántos años vamos a esperar por Alexis Vega? yo creo que no hay tanto talento en el fútbol mexicano entonces a un jugador talentoso vuelo como Alexis Vega hay que esperarlo por eso pero en ese rol en el rol de 10-15 minutos en el rol de las cosas no están funcionando entra de cambio para con tu dinámica velocidad verticalidad adelante rompe el partido ¿qué te gustó de Alexis Vega contra Australia? no puedo apuntar a algo en específico el pase que le da Rubelín que Rubelín le da el caño al cuadro de Australia y hay un tiro de Gallardo eso es lo que hizo yo creo que Alexis Vega necesita regularidad para poder encontrar su mejor momento el problema es que las lesiones no y él también o sea a ver mi defensa es en función del talento para jugar que tiene Alexis Vega su momento es indefendible estoy de acuerdo él lo sabe él es el primero en reconocerlo dos partidos de 14 pero no podemos por un partido no podemos por 25 minutos venir a decir el Salah mexicano ya está para ponerse por delante de Alexis Vega ojo que ha hecho más en esos 25 volvemos al maldito debate de siempre el 9 de la selección mexicana de fútbol Santi Jiménez falló el penal que tuvo para en ese momento recortar empatar en ese momento el partido contra Australia iba 1-0 ganando Australia en ese momento falla el penal entra y sabes que fue un momento de mano de Jimmy Lozano porque a los 3 minutos el cambio ya estaba planeado no lo sacó por el penal claro pero hay veces que los técnicos para proteger anímicamente a los jugadores cuando pasa algo así a lo mejor otro técnico no hubiera hecho el cambio luego viene el Jimmy Lozano y si el cambio estaba pensado no me importa si falló el penal sale Santi Jiménez entra Raúl Jiménez y patea un penal a lo Raúl Jiménez el lunes extremos le pesa la titularidad a Santiago Jiménez en la selección mexicana de fútbol no le pesa a la selección mexicana jugar con un 9 una gran diferencia falla un penal le pegó el poste otro penal no pasa nada puede ser un jugador estuvo muy errático en el primer tiempo tratando de asociarse la pelota le rebotaba mucho es un jugador que tal vez los penales no son para él no dice que no es buen futbolista no dice que no es buen futbolista en la cancha estaban Romo y Orbelín Pineda y Héctor Herrera y Héctor Herrera que en teoría patean mejor penales de los que lo patea Santiago Jiménez no pasa nada a lo que voy es sea quien sea llámese el 9 Henry Martín Santi Jiménez Raúl Jiménez le cuesta generar oportunidades de gol a esta selección mexicana para su 9 mira 28 toques del balón para Santi Jiménez para el 9 de titular 28 toques Memo Ochoa tiene 54 hermano ahora no son 54 toques para Memo Ochoa no son pocos para un 9 28 toques no son pocos Erling Haaland trae un promedio a veces de a 20 toques por partido Erling Haaland en los 28 toques probablemente hace 20 goles probablemente hace 20 goles y dentro del área van a hacer los toques pero el 9 moderno hay veces que jugando aislado no debería ser el caso de Santi pero a mí sí me preocupó un partido tampoco como con el Chino Huerta tampoco voy a hacer es un escándalo pero lo estás haciendo pero tú dijiste algo muy importante que tiene que ver con el sistema ¿por qué? porque ya hemos hablado de que Julián Quiñones va a llegar a la selección y como mejor se ve a Julián Quiñones es cuando acompaña al 9 y yo no sé porque yo cuando veía el partido me imaginaba como estaba parado en México y decía si adelantan a Orbelín a jugar más cerca de Santi Jiménez eso puede replicar lo que quisiéramos ver de Quiñones con Santi o con Raúl Jiménez pero no lo vimos tanto así se echaba muy atrás Orbelín entiendo lo de lo de Julián Quiñones y está bien creo que mucha gente está hablando de eso que jugar con otro 9 Segui Schmidt técnico que tenía en paz descanse siempre decía no me digas a quién poner dime a quién sacar yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo lo dejamos por otro día ¿te parece bien? lo dejamos por otro día México juega contra Uzbekistán el martes y hay que ver cuántas modificaciones hace el Jimmy Luzano y cuántos pueden jugar ahí que no va a jugar es alguien quien yo pensé que íbamos a jugar mucho en selección mexicana y probablemente inflé y probablemente me esté arrepintiendo de las cosas que he dicho que él no lo sé lo vamos a averiguar en este momento Marcelo Flores llegó a Tigres dicen que llegó fracturado Marcelo Flores no sí llegó fracturado y Tigres aún así dijo no hay bronca le pago lo que le tenga que pagar al Arsenal y acá que se reabribe bien de Tigres es plan al futuro bien por Tigres yo no tengo nada que reclamar toda esta gente de nada Tigres y rayados estoy echando a perder o sea nadie les pone una pistola a los jugadores para llegar a esos lugares ahora bueno dale vamos con el tema vamos con el tema Marcelo Flores nunca volverá a jugar en Europa es lunes extremo yo tengo un problema con la pregunta con clubes por supuesto en selección a lo mejor si un día a eso te refieres quería salirte y querías despejar la pelota para ver cómo saliste del tema imagino que la pregunta es nivel del viejo continente primera división no 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 primera división cuando jugó primera división no pues bueno a ver si fue convocado estuvo en la banca con el Arsenal en juegos de Premier League o sea cuando jugó no jugó no jugó no jugó no le cansó bueno jugará ok te lo cambio si quieres si quieres que cambie el texto jugará Marcelo Flores nunca jugará Marcelo Flores en Europa lunes extremos no al nivel del Premier League yo creo que ese ese marco ya se le fue ese marco ya jarpó si 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 y no dice que va a ser mal ¿cuál sueño tiene Marcelo Flores? 18 años 19 ya va a cumplir creo que ya cumplió 19 perdóname 19 ya debería estar jugando en Europa se va a hacer una carrera larga en Europa a los 19 ya juegas rescato que es el Arsenal y ese Arsenal era el líder de la Premier League por más de 100 días ok rescato eso y que es difícil llegar Carlos Bela jugó en un mejor Arsenal todavía no perdóname pero no fue mejor Arsenal los primeros años de Bela con Arsene Wenger no fue la caída libre de ese bueno no pero yo digo cuando debutó cuando debutó Carlos Bela cuando debutó era un mejor Arsenal que este Carlos Bela y Joel Campbell no jugaron el nivel de Arsenal que Marcelo Flores este Arsenal era mucho más difícil para debutar y no debutó no pasa nada no pasa nada igual como Carlos Bela te lo compro hizo una carrera buena afuera de Arsenal y puse la vara muy alta porque Carlos Bela es el mejor jugador mexicano el más talentoso de los últimos 15 años estoy de acuerdo ¿tiene otro mejor? ¿mejor? sí ¿mejor? mejor ¿chicharito? o sea no es mejor tuvo mejor carrera tuvo mejor carrera ¿mejor? pero no era mejor jugador chicharito que Carlos Bela son dos cosas diferentes no 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 espérate hay diferencia entre talentoso y ser mejor lo de Carlos Bela no fue mejor que chicharito Hernández Carlos Bela fue nominado una vez como uno de los tres mejores delanteros de la liga española junto con Cristiano junto con Messi y Antoine Griezmann o fue Ronaldo y Antoine Griezmann no no fueron los tres los tres fue este bueno ahí está ahí está Javier Hernández jamás llegó a eso pero fue en la liga en la liga te estoy diciendo que estuvo con Cristiano Ronaldo escucha lo que te voy a decir en el mundo Javier Hernández tuvo mejor promedio de gol que cualquier otro futbolista en el mundo esa ni siquiera es la decisión de este Marcelo Flores Marcelo Flores a ese nivel no pero a otro nivel yo a ver Francia España lo que tú quieras puede ser yo estoy muy estoy muy triste con lo que pasó con Marcelo Flores ya no le voy a echar la culpa al Tata Martino ¿quién es el copano? ya no lo voy a hacer ya no lo voy a hacer él y la gente que lo maneja porque más allá de que Gerardo Martino presionó a Marcelo Flores para jugar si quería ir al Mundial y por eso toman la precipitada decisión de ir a lo vio de lo cual me pareció una idea horrorosa malísima la segunda división de España es jodida hermanos es durísima es muy brava es muy muy brava esa segunda división pero al verse presionado por Gerardo Martino y jugar van y toman la decisión de ir para allá al final se ha confirmado que fue un error fue un error tuvo que haberse quedado en Arsenal no tuvo que haber precipitado su proceso tuvo que haber entendido que lo que le convenía a él era seguir jugando en las inferiores y que si algún día se abría la ventanita de salir a la banca y encontrar algún minuto en alguna copa hacerlo lo precipitaron no voy a criticar al papá porque los papás hacen lo mejor que consideran para sus hijos eso es falso aplaudiste la decisión de irse a la segunda división no la entendí la entendí porque estaba siendo presionado por Gerardo Martino te critico por muchas cosas pero mi conclusión a todo esto es que creo que es un muy mal un muy mal paso para Marcelo Flores haber venido al fútbol mexicano muy mal paso muy mal paso y creo que no va a regresar a Europa yo creo que no va a regresar a Europa mal paso para el fútbol mexicano no y de Tigres sí menos va a jugar exacto menos va a jugar Estados Unidos jugó contra la selección nacional de Uzbekistán a ver ustedes ganó 3 a 0 dicen ah muy bien hizo goles al 91 y 95 exactamente y yo te leí preocupado por la actuación de los Estados Unidos a ver fue muy raro porque con México México empata y mucha gente dijo no pero muy bien o sea las formas fueron las correctas más allá del resultado y Estados Unidos gana 3 a 0 con autoridad una selección muy inferior como Uzbekistán y escuché muchas críticas de parte de los críticos agudos que existen de la selección nacional de los Estados Unidos como el señor Hércules Gómez lunes extremo México se vio mejor empatando contra Australia que Estados Unidos ganando contra Uzbekistán sin duda lo de México lo mismo de siempre dominan posesión 70% 30% balón parado le hace daño pero jugaron contra un equipo que la verdad mostró buenas cosas que complicó muy ordenadito muy ordenadito Uzbekistán 9 de ellos fueron titulares contra Argentina le complicaron la vida en el mundial a Argentina tuvo mucha suerte Argentina en pasar ese partido o sea avanzar en ese partido de como avanzaron etcétera etcétera en los últimos 10 minutos un jugador de Uzbekistán equipo número 64 en los rankings del mundo se lesiona y ya no tienen cambios jugaron con uno menos aprovecha en el debut en el debut de Greg Berhalter con la selección de Estados Unidos con tantas figuras en buen momento no se vieron en buen momento tuvo mucha suerte en la selección de Estados Unidos sino por Matt Turner el portero titular de la selección de Estados Unidos esto es un 2-1 que anda en un gran momento además en Forrest anda muy bien un 1-1-Uvequistán en medio tiempo si a ver si creo que México rescata más cosas de las que rescata Estados Unidos ahí te va es el primer partido también del Jimmy Lozano como técnico titular si no más allá de que ganó la copa ahorita primer técnico este su lista sus jugadores su sistema lo que él quería que no cambió mucho la lista ojo bueno Héctor Herrera y Raúl Jiménez hicieron cambios importantes la verdad cambios importantes cambios de qué y yo vi pero yo yo salí después del partido dije bien Jimmy Lozano bien la verdad o sea ajustó los cambios funcionaron mucho ya en otro programa hicieron el segmento de ahora o nunca de la boleta para analizar algunos jugadores gracias a los compañeros que nos alivianaron un poco el trabajo pero yo de Estados Unidos la verdad es que dije mi Greg Berhalter vamos con calma vamos con calma pero hay que mejorar hay que mejorar para que mi amigo personal lo considero mi amigo Greg Berhalter no lo critiques más si el tiempo lo permite iremos con John Sutcliffe hasta Meta Estéreo con Aaron Rodgers en el arranque de Monday Night Football la mejor jugada de la semana es presentada por T-Mobile los buenos amigos de T-Mobile está en la jugada de la semana Hércules cortesía de Sal Frele el lábido que golpe se llevaron por favor protocolo de conmociones para los jugadores cerveceros wow el jalino central le pusieron un codazo mira el codazo toma es que su compañero es como 6-2 220 libras sí, sí, sí salgó hasta ese momento era un non-heater bueno hasta ese momento hasta ese momento más sorprendente hablemos de NFL la gente quiere conocer siempre nuestra opinión de NFL Hércules el debut de los Cowboys vaya paliza a los Giants o el debut de los 49ers vaya paliza a los Pittsburgh Steelers ambos de visitantes bueno yo creo que para esa respuesta porque ambos los Cowboys y los 49ers eran favoritos en sus conferencias en su división etcétera mucha gente cree que esa va a ser la final de la conferencia nacional yo sí lo creo tú sí lo crees sí yo tengo sabes que tengo los Niners en el Super Bowl sí, los dos los dos los tenemos depende de quién esperabas más esperabas más de los Steelers esperabas más de los Giants yo esperaba Steelers exactamente sí, de los Steelers ahora, ¿sabes qué? a mí me pareció una actuación más redonda de los Niners porque a mí se me acusa de ser anti-DAC tú eres anti-DAC se me acusa de ser anti-DAC pero es que no soy anti-DAC iban perdiendo por 26 puntos a la mitad del segundo cuarto o sea Daniel Jones más perdido de lo que hemos visto a cualquier otro jugador en mucho tiempo ¿dónde es más difícil perdón en jugar en Pittsburgh en Pittsburgh en Pittsburgh sin duda sin duda hoy confío yo más en un coreback como Brock Purdy que Dark Prescott vi a Brock Purdy hacer cosas más especiales de las que claro el tipo ha ganado sus seis partidos en los que ha arrancado como titular tiene más armas Monday Night Football Jets el debut de Aaron Rodgers con su nuevo equipo en casa recibiendo a los Bills duelo divisional vamos con algunas apuestas John Sutley se está protegiendo de la lluvia así es que por eso no nos va a poder acompañar es parte del protocolo que hay que seguir Aaron Rodgers con más pases de touchdown que Josh Allen en este partido paga más 110 apuestas o pasas no yo paso y ojo el clima puede ser factor en esta apuesta entonces pasen de todos modos bajas apuesten a las bajas no me gusta para nada pero es el debut de Aaron Rodgers con el equipo de Nueva York en contra para mi gusto el que va a ser MVP de la liga en Josh Allen sabes que yo le voy a apostar le voy a apostar no tengo no tengo argumentos no tengo demasiados argumentos deportivos la mejor unidad de los Jets no es su ofensiva es su defensiva entonces ¿por qué le vas a dar ¿por qué vas a apostar? porque creo en estas en estas cosas del destino y el primer juego de Aaron Rodgers y este hoy es la conmemoración de 9-11 va a ser un juego muy emotivo y hay veces que la emotividad juega a favor de personajes como Aaron Rodgers como nos irá averigualo mañana que de ser ESPN para Monday Night Football que de ser 예�